De a poquito, mi chiquito, voy tejiendo este cantar. Y como niebla en el río, te acompaño en tu caudal. Y soy el remanso tibio en madrugada, soy el renader hacia mi soledad. Y un dulce destierro inunda hasta mi nombre, canto renacida, senda umbilical. Y un dulce destierro inunda hasta mi soledad. Suavecito, mi amorcita, vamos girando al bailar. Un pasito, un abracito, que no hay tiempo ni lugar. Que la madre tierra bendiga tu nombre, que la lluviecita lave tu mirar. Que siempre haya fuego cerca de tus huellas. Y un soplo de puna besando tu azah. Y un dulce destierro inunda hasta mi soledad. Cada noche, chiquitites. La luna les contará. Y pa' que sueñen bonito, siempre cantará mamá. La luna les contará. 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 La luna les contará.